Nacho, Nacho, míralo, ahí está Nacho, jugando, ay Dios, es terrible, 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 es terrible, le encanta jugar con mami, juega, juega con mami, se pone de cabeza, se tira para abajo, se tira por allá atrás, hace relajo este chico, oh my God, míralo, 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 se guinda como mono, se queda guindado como mono, ahí se queda guindado como un mono, le encanta jugar con mami, mira, ahí está Nacho, 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 mira, son las, van a ser las dos de la mañana y este chico no duerme, se la pasa jugando conmigo, míralo, juega todo lo que quiere, así se la pasa y no duerme, vete, 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 vete a tu cama, Nacho, 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 me da, oh, mira, es terrible, Nacho, vente que te vas a caer, está gordo, pesa, está bien pesado, mira, yo le hago esto, Pau, 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 y se cae por abajo, Pau, 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 saluda a tu amigo, Benny, hola Benny, hi Benny, hi Benny, say hello Benny, vamos a mandarle este video al Benny, mañana te voy a hacer un video donde te pongas a hablar, Pau, 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 y se cae, ahí me toca sostenerlo, míralo, ahí se queda, eso tiene confianza, me tiene bastante confianza, ok, ahora lo cojo y lo devuelto, Pau, 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 que se caiga para atrás, para abajo, Pau, Pau, no quiere, Nacho, dile hola a Benny, Benny, hola Benny, mira, ese eres tú, está bien gordo, pesa bastante, come de todo, come a cada rato, y le encanta jugar, juega mucho conmigo, míralo, 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 ahí se pone a jugar conmigo, se vuelve loco, se vuelve loco, se vuelve loco, eso se vuelve loco, se vuelve loco, Nacho, un showman, un showman, un showman, oh my god, eso se vuelve loco, ese Nacho, Nacho, míralo, está bien agarrado, eh, Nacho, oh my god, te puedes caer, me da miedo que, él tiene mucha confianza en mí, entonces, vaya a caer, oh, ok, that's it, no more, voy a cerrar ahora el video, mira, ve tu pluma, esa es tu pluma, míralo, ¡Pau! 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 ¡Cáete muerto! ¡Cáete muerto! Míralo, ahí está. Terrible, Nacho, terrible. Está bastante... ya está bastante acostumbrado. ¡Ese con tu mami! ¡No, mi amor! ¡Ese con tu mami! ¡Ese con tu mami! ¡Ese con tu mami! ¡Ah! ¡Es terrible, terrible! Le encanta que le den estos masajes en la cabeza. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cógete duro! ¡Agárrate! ¿Ok? Yo me lo como a besitos. Le encanta que mami le dé muchos besitos. Muchos besitos. La mami le da muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. Muchos besitos. La mami lo quiere. La mami le rasca debajo de las alas. Pero él le encanta tirar. Oye, despacio. ¡Ay! A veces me agarra duro. ¿No? Un poquito grosero es... ¡Chá! ¡Nacho! Ok. Ya. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Que me da miedo! ¡Que me da miedo! ¡Que me da miedo! ¡Ay! Ah, bueno, pues... Ya. ¿Estás set? Ahora vete a dormir. Que ya es tarde. Ok. Ya es tarde. Con ay-nay. Nay-nay, mami. Nay-nay. ¡Pau! ¡Pau! Y se pone para abajo. ¡Pau! Se hace el muerto. ¡Pau! Ok, Nacho. Nacho jugando con la madre. Nacho jugando con la madre. Nacho jugando con la madre. Ya. Ok, ok. Ponte en la mesa. Ponte en la mesa. Ponte ahí. Ponte ahí. Ponte ahí. No quiere. Ay. Parece un monito. Un monito con plumas. ¿Ves? 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 Ok. Ahora sí vamos a cerrar el video por ahora. ¿Ok, bebé? Love you. Love you, mami. Mami. Ahí está Nacho. Nacho el terrible Nacho. ¿Ve? ¡Gracias! Vamos a cerrar el video por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!